Esto va exclusivo para queomusical.com, de parte de Chipala de este lado. Los partos de nosotros hicieron pagata, pregúntale a Money Maker que no lo va a mandar. Si tú no tienes tu montura, tú no vas a faturar, en la feta del circuito que está en Ratatá. Las mujeres que están buenas no las vamos a robar, porque tenemos la fe y se hizo pagata. Lléngale, 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 lléngale. Tú no tienes cara, tú no tienes cara, tú no tienes cara. Tú dices que bailas, tú no bailas nada. Tú dices que bailas, tú no bailas nada. Tú dices que voix, que buzz, que buen releasing, que bailas, tú no bailas nada. En este coro yo rompo, con Los Bronco. Yo no rompo, altera como un maldito tromco. ¿Qué es lo que? Sin bala' con la gente del circuito, dime a ver. Aquí no cogemos esa, deprendemos como de BC de counter. Y como tú criticas mucho, Llegale es lo que. Llegale es lo que, Llegale es lo que. Llegale es lo que. Llegale que lo que No es pa' que te mi relajo, que ya estamos sonando No te pongas bruto, que no estamos buscando Mujeres de los capos, no la estamos llevando No es pa' que te mi burgo, que me estoy buscando José, que le se ve en tu quete, que está mangando Eso que te quille, que tú estás tochao Que tengo lo mío y lo digo desgraciado No te han arrojado, que soy buen money maker Que tiene tu feria, tiene tu maldesto Dame la luz, dame la luz Dile tú, mi timbala, que tú tienes todo Llegale, 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 llegale Llegale, 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 llegale Llegale, 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 llegale Llegale, llegale, llegale Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés Tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés, tú no tenés ¡Suscríbete al canal!